Música Hola nequitas y nequitas Soy Saneco y estamos jugando al Mario Luigi Viaja al centro de Bowser Que ya no estamos en el centro de Bowser, estamos fuera Por suerte Y estamos en el bosque Ayuelo y tenemos que conseguir las cuatro Eh, como se dice Los cuatro Piezas de ataque que nos quedan, vale Que tienen que estar dentro de Esta parte del bosque Así que No Ahí Uy Esto no entra Vale No tendré tiempo, ¿verdad? Oh, oh Que se lo comen Vale, estoy solo con Luigi Vale Me deja pasar por aquí Bueno Ya La cosa es Como solo estoy con Luigi Pues no me quedo otro Oye A menos me marcan el camino Sí, bueno Ahí están medio de las hierbas A ver Hay dos, mira Pero con otro no puedo llegar Vale, estoy sola Así que toca huir Pierdo un montón de monedas Pero que se lo va a hacer No, 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 no Uy, que soy un montón Hay un montón De bichos Madre mía Como bajan las monedas Como bajan las monedas He perdido cinco o seis Por lo menos Pero que acá Pero que narices Me voy a quedar un bucle infinito Si pierdo seis A ver Jolín Me han rodeado Ahí está Madre mía Es uno gigante Ahí va Ay, que se está cociendo Anda y aspiran Pulgas O sea que tengo que luchar Con las pulgas Sí o sí Uy, casi las piso Ahí sí Ahí no Uf Pero voy a pasar muy mal No tengo ni lo de las medallas Ahí va Eh, pero, pero, pero Que la he pisado A la una menos Pero que la he pisado Que me estás contando Pero que injusticia Ya no me da miedo Eh, cucaracha Luigi sube cuatrocientos de nivel No, no funciona Ah, desaparecida La Ah, la hace daño Ey, el jugo ese Se hace más chiquitino Y Mario Ah, que Luigi se ha quedado Ahí atrapado Se ha quedado atrapado Está gordo No puede salir Y Mario Ah, muy bien Esto tiene una ventaja No me empieza a restante estrés Esto tiene una gran ventaja Y es que puedo pasar Por donde las pirañas A ver, que no me vean, eh Que va a estar muy difícil Eh, me ignoran Otra pieza ¿Podré volver a subir? No, no llego Vale Ya tengo tres piezas Te falta una Claro, con esto puedo pisar bien esto Uy Y ahora Ah, mira Y si golpeo esto con Luigi No pasa nada Como tengo la cosa esta Metida Pues O sea No, para mí Ni hablar Es mío y solo mío Están hablando las plantas Yo lo he visto primero Ah, no Toco la pierda esa Me lo piso zampar Y no hay más que hablar Tú te aguantas con tu bloque ¿Y a ti qué te pica? ¿Te quieres zampar este tipo de rojo o qué? ¿Tú no estabas a dieta? Mira, ya me lo zampo yo Y de paso es algún favor ¿Pero qué dice eso? Gimnosperma ¿Qué palabra es esa? Si todavía estás comiendo del bloque Ya no Estoy harto de bloque Los bigotudos parecen un plato con fundamento Callaos todos Este bigotudo de rojo me lo quedo yo Anda ya ¿Pero qué? Tú no eres un plancedín A ver si lo puedo sacar Mira Ay, tiene los pies manchados De la... De la sabia esa Esto... ¿Este lugar? ¿Dónde estoy? Se ha metido en un plancedín desmayado Para engañarnos No tiene perdón ¿Y a mí qué me importa? Yo los tengo a las dos juntitos Para zampármelos No, para mí Me van a comer Ah, bueno, sí No, pero ¿qué hago? Estoy tonta Estoy muy tonta Vale Y me coelo Y me enveneno Si es que... Si es que no tengo remedio, eh Jol ¡No, otra vez! ¡No! Sigo envenenado Jolín ¡Qué malas patas! ¡Hala! Se acabó ¡Uy! ¡Uy! La lié ¡Hala! No, y todavía me colaré dentro Os digo que me cuelo dentro Se va a marear Casi Si es que ya ni me fío Buah A ver, tú Solo queda uno Mira, ya está ¡Hala! Y el antídoto Sí, porque siempre estoy envenenada Y el último bloque ¡Hala! Voy a practicar Porque lo necesito para el... Basquetomelo Ya voy a utilizar el ataque Basquetomelo ¿Qué? ¿Practicamos un poco? Sí Sí, porque este me hace falta Para el último sabio Basquetomelo O sea, que Luigi engorda Vale Tengo que moverme Y atraparlo todo ¿Y ahora? Mario Vale Creo que lo tengo Vamos a practicar A ver Tengo que coger todas las cosas Bueno, de momento esta parte es fácil Luigi engorda A ver, te vas a la A Muchas gracias ¡Ah! Solo me ha salido bien A ver Vamos a intentar otra vez O sea, que es Luigi el que engorda Y este ataque es obligatorio Prácticamente Madre mía Me he dejado uno Pero no sé cuándo hay que perder el B Vale Bueno, es excelente Aunque he perdido uno Es arriba ¿Es cuando sube arriba del todo? Bueno No quería hacerlo más Pero vale A ver Quería quedar a cancelar Pero es que la B Lo ha hecho Luigi Madre mía Como tragas, hijo Y arriba Le das a la A la B Bueno, venga Se acabó Ya hemos recicado bastante Así que toca Tengo que ir a practicar Madre Podrías haber puesto un puente ¿Sabes? Y esto no sé para qué es Supongo que sea por si me dejo eso A ver Esa que está judía ya que estoy Pues ala Ya tenemos todas las piezas Tenemos todo Así que nos volvemos a por el sabio Hemos practicado también O sea que Espero que me salga Si no me sale Me va a dar algo Me tiene que salir Me ha salido dos veces Es que aquí no sé cómo pasa Si no Uy, pues no Era por aquí Tengo que conseguir los gatilocks Que no se me olvide Porque está ahí El señor de los bloques Este Ese que nos odia tanto Está ahí Me está esperando A ver Bueno y también tenemos Otro de los puzles Del señorico este Ojalá tuviera algo para correr Pero no No tengo nada para correr Así que hay Hay que ir poquito a poco A patita Bueno Por suerte Activamos esto Y podemos ir directamente Donde el señorico este Por cierto Me voy para atrás a guardar Por si acaso ¿Os acordáis de la bola Que teníamos en la de Muy atrás, no? Pues Algo de eso Me hubiera venido muy bien Vale Y tenemos que ir A por el sabio ¿Habéis aprendido ya Un ataque que haga temblar La tierra? Bueno Lo probamos Venga va Ah mira Me ha relleno la vida Y todo Vas Que tobelo También habrá que probar Varias veces Supongo Madre mía Madre mía Bueno Venga Excelente Vale Le he hecho perder El equilibrio Ahora nos vemos Para abajo No me diga más Que esto se rompe ¿Qué habéis hecho? Habéis destruido pilares Eregidos Azeones Y por si fuera poco También habéis acabado Con mi milenario equilibrio Hasta las ondas espaciales Han detenido su canto Hace de ayudaros Porque nunca creí Que fueseis capaces De Por Andrómeda ¿Qué he hecho? Bueno No pasa nada Está bien La vacuna Por favor Oye Comple tu parte Del trato Yo no tengo ganas De nada Dejadme a solos Con las estrellas ¿Qué estás diciendo? ¿Así actúa un sabio? Tienes que cumplir Tu promesa La promesa Bueno Esperad un momento Ah Que lata Eh No huyas No huyas Te estoy viendo venir Tomad Tomad y marchaos Vale Has obtenido La tercera vacuna estrella Vaya Esta postura No está tan mal Siento Siento las ondas terrenales Probarías otros mil años A ver que tal Pues nada Hasta pronto Dejadme de meditar en paz Genial Ya tenemos Las tres vacunas estrella Regresemos Cuanto antes A Ciudad Champiñón A ver al doctor Coquino Gracias Gracias Pulp Pasible ¿Vais a Ciudad Champiñón? Eso está en el quinto champiñón Por no decir En el quinto ¿Quieres ir volando A Ciudad Champiñón? ¿Puedes hacer eso? No me despreciáis Los poderes Espacio-terrenales Espacio-terrenales Hace un poco También envía Un tipo gigantesco ¿Qué? ¿Os apetece probar? Venga Vamos a volar Genial Está bien Clavad los ojos En el espacio Si me miráis A mí no funcionará Si descubrís el truco No tiene gracia Vamos allá No quiero saber El truco ¿Vale? Y ¡Ea! No quiero saber El truco Por favor Vale Ya nos dice Donde tenemos que ir Chachi Aunque Ya que tenemos ahí El este Pues vamos a guardar Y el bolso Se ha quedado encerrado Pobrecito Madre mía Y está todavía El problema La de redonditis Si es que no nos libramos De una Bueno Bueno Me pregunto Quién está En la otra sala Ah mira Ah Tienen colores distintos Oh Habéis conseguido reunir Las tres vacunas Estrella Sabía que podía confiar En vosotros ¿Qué hacemos Con estas tres vacunas? Silencio Falta un Ah no Está ahí ¿A qué es malo? ¿Qué hace? Las está uniendo ¿Qué ha hecho? Ya está Ya está He conseguido juntar Las tres vacunas Estrella en una A la que llamaré Vacuna milagrosa Coquino Vacuna milagrosa ¿Qué pedazo de nombre? No, no, no Vacuna milagrosa Coquino Ya podemos destruir A los guardianes misteriosos Del castillo Peach No tan rápido Antes de recibir La vacuna milagrosa Hay algo que Tengo que hacer ¡Vuela! Ah, qué morro Las redonditis Y no me digas Que la vacuna Desaparece Rellame lo que me faltaba Que no se ha tenido Que utilizar al este ¿Qué? ¿Qué pasa? Jojojojo Salid fuera Y lo comprobaréis Básicamente He acabado de golpe Con la redonditis La redonditis Ya es historia Pero el mérito Es de Mario y compañía Que fueron quienes Reunieron las vacunas Estrella ¿Será? Bueno, marcha Ya estés poco más cerca Acabad con esos guardianes De una vez por todas Necesito la estrella ¿Verdad? O sea, la vacuna Esta estrella milagrosa ¿Has obtenido La vacuna milagrosa? Sí, sí Pero que me hace falta Muchas gracias Por todo Doctor Coquino Ahora mismo Vamos a probarla Con esa vacuna Podréis derrotar A los guardianes Del castillo Pero no sé Tendrá efecto Sobre la estrella oscura Aunque por probar Así que después De entrar en el castillo Peach ¿Tendremos que apañárnosla Solos? ¡Claro! Tratándose de vosotros Será pan comido Y eso no tengo que adivinarlo Confío plenamente Adelante Rumbo al castillo Peach Es verdad Que es el castillo Peach Bien, bien, bien Os confiaré Algo muy especial Seguro que os es de gran ayuda No lo dudo Pedíslo a mi enfermera Antes de abandonar la clínica ¿Vale? Es que me voy marcando Con estrellitas ¿Dónde tengo que ir? Me habéis tocado La cara de manca o algo Mario Luigi Por aquí, por favor ¿Ya habéis oído el doctor, no? Bien, en cuanto a los ataques especiales Tened cuidado con los esp Durante los combates Procurad acostaros temprano Mantened una dieta equilibrada Nada de champiñones A todas horas Espero que os recuperéis Muy pronto ¿Vale? Mucho ánimo A partir de ahora Has obtenido 10 piezas De la ataque de la clínica Yo he tenido todas las piezas De la ataque de la clínica ¿Otro ataque especial? Voy a verlo Pero no voy a probarlo Meteoro salvaje Yo he utilizado el ataque Meteoro salvaje Venga va Pero no voy a probar No creo que lo utilice Ah, es como el huevo este No parece muy difícil Solo que cada vez Irá más rápido Seguramente Y sí Es igual que el huevo Pero Pero con una sola persona ¿Vale? Creo que solo hubo un objetivo Doctor Coquino Eh, Mario Es maravilloso Las redonditas Ha desaparecido Como por arte de magia Yo no sabía Si todos los necesarios Al doctor Coquino Lo hacía Champiñera Recuperador No la normalidad Eso supondrá además Un fuerte incentivo Para el centro comercial Si te queda Alguna tienda Por visitar Ahora es el momento Hasta luego Si, creo que Pero creo que Creo que iba bien servida Champi milagro Ultra champi Igual me hacía falta Ultra champis Vamos a mirar la tienda Que la tienda de champiñones Creo que estaba aquí abajo Y como tengo Tres mil y pico monedas Equipo Creo que no me hacía falta Voy a mirar los champis Y eso A ver Ah no miren Nivel 2 A partir de ahora Regalaré tarjetas Super fidelidad Con cada compra Ahora se me va mucho Es que Es que me hacía falta Vamos a comprar Un poco de esto Vamos a comprar De estos Y más de estos Y de estos no Vale Hala Ya no tengo más Venga A comprar Trabajas De fidelidad Un champiñón Nada más Lo mismo de antes Bueno 400 monedas Hala Bueno Pues vamos a guardar Ey Este No se ha curado De la redonditis Ah La madre La redonditis Ya forma parte Del pasado Yo Bueno Yo ya estaba así Desde antes Hala Que no he hecho Piñón gordo Que fuerte Este no le afectaba La redonditis Es que ya Ya tenía redonditis De por sí Que por cierto No he subido de nivel O sea De rango Me tiene que quedar Algo más fijo Pero bueno De momento Vamos a ver Que nos espera En el castillo Pinch No sé Para que guardo Antes Tengo que guardar Ahora Os acordáis Que había una forma De que Buse Llegar hasta aquí ¿Verdad? Pues a ver Bien Va Cuenta milagrosa Se empotrará ¿No? ¿O tengo que correr? No Parece que no Está engordando Explotará O se acabó El poder Parece que Contra la estrella Oscura No va a funcionar Perfecto Vamos allá Creo que me he quedado Sin vacuna estrella ¿Vale? O sea Vacuna milagrosa Perdón Es que la voy a llevar La vacuna estrella Al final Bueno Pues al castillo Pinch Uff Cupas y bichardos No llego Ahí arriba Uff También hay topetes Vale Solo puede llegar Por aquí Uff Si hay piezas de ataque No llego Que no llego A esa pieza de ataque Vale Son nuevos topetes Monty ¿Vale? ¡Ah! ¿Por qué? Mecanovich Topakovich Metálico Uy Son genial Vale Hace igual Que los otros O sea Que el topete Está controlado Vale Excelente Uy Casi 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 Salta El cabrito Uy La cabeza Se ha ido Uy O sea O sea Que todavía Sigues vivo Uy Se ha quedado En nada Para juntarse Uy No No saltes Uy Pues si que me Aguantan estos ¿Eh? No se No se Falta más Bueno 800 o 600 no me he fijado bien ¿Pero qué pasa? Que tengo que ser más alta ¿Por qué? ¿Por qué no llego? ¿Por qué no llego a los sitios? Es que me hace falta tener lo de la aspiración No llego Pues era de frente Madre mía, ha puesto la cara de... Uf Ahora ha pisado Uf, otra vez Te podía haber hecho daño, eh Pero bueno, todo a tu ritmo Excelente Bueno Es mucho más rápido que el anterior ¡Hala! Que me ha hecho más daño Eh, aquí te he parado, eh Se acabó 500 Es que el otro parece como que no le he matado Vale, pues parece que por aquí Puedo venir O no No tengo mucha idea de qué es lo que tengo que hacer exactamente No, Poli, no puedo saltar Súper jarabe, pero por aquí tampoco Por aquí sí Vale, pero no me deja hacer mucho más A ver por aquí Jolín, hay otro monte de estos Va, la pisa Luigi Jolín, también con este Con el por saco que da Siempre va por Mario, eh Estoy Estoy por tirarle Con los cacharros estos Porque es que si no Vale, hace bastante daño, eh Sube bastante Ah, vale Lo tengo que dejar en azul Si lo dejo en rojo Me hace daño Vale Vale Ala, ha saltado Nada Me niego a que me hagas daño Uf, ahora va por Mario, eh Pero Como no sé dónde sale Uy Casi Maldito Topo Ya mi milagro El caso Es que esto es un maldito laberinto A ver No se cuela Mario por aquí No llego a colarme Ah, pero a lo mejor así Así sí me cuelo Así sí me cuelo Ah, mira tú Por dónde De todas formas Voy a irme a la entrada Y voy a guardar Vale Lo vamos a dejar Para el siguiente capítulo Porque Supongo que Si puedo pasar por aquí Porque esto Es tipo laberinto Y me voy a perder Así que voy a dejarlo Para el siguiente capítulo Y Uf Me da mucho miedo Espero que al guardar No me persigáis No me persigáis Ah, bueno Claro que al guardar Y eso Saldrán los bichos Pero bueno Me vendrá bastante bien Para entrenar Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn